El Defensor de sus Derechos El Defensor de sus Derechos Sea lo primero indicar que la negociación colectiva de trabajo es un proceso mediante el cual los representantes de los trabajadores y los empleadores negocian las condiciones laborales y los términos del empleo a nivel colectivo en lugar de hacerlo de manera individual. Este proceso tiene como objetivo principal buscar el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como mejorar el nivel de vida de ellos y de sus respectivas familias, obteniendo así una mayor seguridad y salud en el trabajo. También puede incluir acuerdos sobre prerrogativas económicas, laborales y sociales y ambientales superiores a los derechos mínimos establecidos en la ley para dignificar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En Colombia, la negociación colectiva de trabajo está regulada por el Decreto 89 de 2014, el cual establece las disposiciones sobre la negociación colectiva, asimismo como la comisión negociadora sindical, la unidad de negociación, entre otros aspectos relevantes. La negociación colectiva de trabajo es un mecanismo importante para regular las relaciones laborales y solucionar conflictos colectivos siempre de acuerdo con las premisas de orden legal. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, tenemos las conductas antiéticas que debemos nosotros identificar para evitar así que hayan acciones que perturben la negociación colectiva de trabajo. Y esta es la primera, que es desinformación intencionada. Es proporcionar información falsa o engañosa con el propósito de influir en las percepciones y decisiones de la otra parte. Segundo, discriminación o trato desigual. Es adoptar tácticas que discriminan o tratan de manera desigual a ciertos grupos de empleados, violando principios de equidad e injusticia. Tercero, hostigamiento o intimidación. Es utilizar tácticas de hostigamiento o intimidación para coaccionar a los representantes de los empleados, creando un ambiente de negociación negativo. Cuarto, sabotaje de la negociación. La cual es, pues, sabotear el proceso de negociación deliberadamente, evitando llegar a acuerdos y perjudicando la relación entre las partes. Bueno, y seguimos. Amenazas de despidos injustificadas. Utilizar amenazas de despidos sin justificación válida como táctica de presión, violando los principios de buena fe en la negociación. Sexto, manipulación de documentación financiera. Manipular documentos financieros para presentar una imagen distorsionada de la situación económica de la empresa, buscando influir en las demandas de los empleados. Séptimo, coacción excesiva. Aplicar presiones excesivas o coerción para forzar a la otra parte a aceptar condiciones que van en contra de sus intereses legítimos. Octavo, divulgación no autorizada de la información confidencial. Revelar información confidencial sin autorización, con el propósito de perjudicar la posición de la otra parte. Noveno, promesas incumplibles. Hacer promesas que la parte sabe que no puede cumplir, con el objetivo de obtener concesiones de la otra parte. Y décimo, uso de espionaje corporativo. Emplear tácticas de espionaje corporativo para obtener información interna de la otra parte de manera no ética. Ya saben, es de suma importancia evitar estas tácticas, ya que no solo violan los principios éticos, sino que también pueden tener consecuencias legales y dañar las relaciones laborales a largo plazo. La negociación colectiva debe basarse en la transparencia, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes. Y bueno, ahí lo tienen, el top 10 de las conductas antiéticas en la negociación colectiva. Espero que este episodio haya sido informativo y útil para todos ustedes. Si quieren seguir recibiendo contenido valioso sobre derechos laborales y asuntos legales, no olviden suscribirse y darle like y activar la campanita para recibir notificaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima edición de El Defensor de Sus Derechos. Cuídense mucho y sigan luchando por la justicia en el trabajo. Adiós.